Tienes sueño. Has ido un día largo, como tantos. Estás muerta. Te metes en la cama y cierras los ojos. Pero el sueño se ha esfumado, aunque el cansancio persiste. ¿Cómo puedo volver a dormir? Acuéstate y levántate en torno a la misma hora. Tu dormitorio tiene que ser agradable. Un lugar en el que te apetezca estar, descansar. Si a los 20 minutos de acostarte sigues despierta, levántate y haz algo relajado. Es recomendable hacer 30 minutos de actividad física a diario, pero hazlo siempre por lo menos 5 horas antes de acostarte. El tabaco y los estimulantes no ayudan, sobre todo consumidos por la tarde. Los medicamentos pueden ser útiles, pero solo durante cortos periodos. Causan tolerancia y dependencia. Importante, siempre bajo prescripción y supervisión médica. No te estreses, serena tu mente. Date tregua y espacio para descansar. El sueño volverá.